Bienvenidos amigos a otro capitulo mas de zombies que espero les encante Miren esta es la base que nos quedamos en el video anterior que si no han ido a ver vayan a verlo Esta bastante bastante bueno y pues nada como les dije en el video Les iba a mostrar todo lo que hay aqui vean el monton de armas porque en el primer Bueno si el primer lugar que fue este que llegamos Que fue en el video anterior simplemente llegamos a destruir acabar con todos Y no nos dio tiempo de ver toda la base porque si va a ser muy largo esto Pero miren aqui estamos les estoy mostrando todo lo que hay algo asi yo voy a construir Van a ver algo asi vamos a hacer nuestro refugio Que por cierto este video va a estar muy bueno Trae unas ideas que uh amigos si se quedan hasta el final van a ver lo shido que va a quedar esto Ahora si ahora si pensi que habia acabado con todos pero no hay que tener cuidado Ven esa primera persona que mucha gente me la pide que es Edgar Traete primera persona a ver como se ve Esta esta excelente me agrada todo bien hasta el momento Solamente hemos acabado con una persona Que creo que eso tambien es bueno Porque cuando llegamos aqui que invadimos esta parte Fueron un buen de militares Creo que fueron los Mediweer o algo asi Con los que tuvimos que acabar Vean ahi esta uno pero no se porque no se mueve Tal vez porque no trae armas Dijo no yo no hago nada Bueno es valido es valido Ahora donde ahora donde vean aqui como explotamos todo esto La verdad hicimos un desastre Lo tengo que admitir Hicimos un desorden explotando Reventando No 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 fue un completo desastre Eso como les comento No explota no no explota es aceite Me han engañado toda mi vida Que vean esto amigos Que bonito se ve Y aparte se ve muy apocaliptico Muy asi de no no esta feo Imaginen si ustedes en la vida real Estando aqui como fuera su situacion Ustedes que harian Que harian Que agarrarian primero Un auto Un arma Comida O se esconderian Que harian Dejame aqui en los comentarios Esta excelente Excelente Saldrian a disparar A acabar con personas Que saben que tambien quieren sobrevivir Eso Eso es lo dificil Dejame aqui en los comentarios Ustedes que harian amigos Ahi esta Estoy tomando en cuenta sus consejos Disparar a la cabeza a los zombies Ok perfecto Vean aqui las salas de control El mapa de diferentes puntos De la De zombies Bueno de bases Anti zombies Aqui tenemos los radares No se si ellos Controlen todo Me imagino que debe De existir una base mas grande Aún Vean aqui fabrican Perdón Las piezas de las armas necesarias Vean aqui tienen toda la maquinaria Como trabajan Para la gente que no No sabia Pero aprende Entonces Esta base esta muy desarrollada Algo asi yo voy a hacer Vean la cantidad de municiones Que tenemos aqui Combustibles Gas Armas Cartuchos Tenemos absolutamente De todo amigos Y muy pronto Vamos a actualizar El traje Ya que mucha gente Me lo ha pedido Vamos a traernos otro de militar Vamos a ver si encontramos Por ahi uno chido Vean Este carrito Que esta aqui Me llama la atencion Vamos a ver si lo podemos usar Vean esto Vean esto Va en Dejen que cargue Viene Ahí va Tres Dos Uno Vamonos No manches Imaginense La destruccion Que podemos hacer Con esto Voy a ver si Derribo aqui No No se ve O le queria dar ahi Pero no No se ve Vean No manches Eso creo que nos funcionaria Bastante bien Para acabar con este tipo De bases Ok amigos Voy a agarrar Este avion Porque lo vamos a llevar A la base militar Asi es Vamos a llevarlo A la zona Porque vamos a hacer Algunas cosas pendientes Unas cosas Que necesitamos hacer Como el dia de hoy Que vamos a ir a visitar Una isla Asi es amigos Vamos a ir a visitar Una isla Ocupamos este avion Vamos a despegar En 3 2 1 Ok sigamos Sigamos Ya Se apago Pero creo que Ahi esta Excelente Uy ya le pegue a mi amigo Vamos a ir Oh no 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 Quítate 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 Porque estan llegando Estos camiones No necesito armas ahorita Obviamente si son buenas Pero no las necesito Vamos a llevar Este avion Megavion Vean esto Esta super gigante Vamos a llevarlo A nuestra base militar De donde empezó Todos amigos Que por cierto Muchas gracias Por ver Esos videos Ya llegamos a Un millon Trescientas mil Vistas Algo asi En una semana y media De verdad Muchas gracias Lo que estoy tratando de hacer Como les comento Es llevar este Megavion A la parte de alla Porque Algunos militares Tal vez lo quieren usar O algo por el estilo Tambien Vamos a ir como que A mejorarlo un poco Ya que nos lo vamos a llevar Ahorita a una base Que vamos a ir a visitar Amigos Que vamos a ir a A invadirse Podria decir Esperen este Avion No puedo meter Al agua No Es que aqui sale El tren de aterrizaje No Si Entonces creo que No lo puedo meter Al agua Ok amigos Vamos Vamos A la base militar Porque tengo que hacerles Algunas modificaciones A este helicóptero Que no es muy rapido Pero Nos va a ayudar A llegar a lo que es La parte de No no quiero musica A la parte de la isla Que vamos a ir a invadir Porque vamos a Recolectar alguno Que otro elemento Ya saben Ahorita estamos En la temporada De recoleccion De juntar vehiculos Juntar todo tipo de cosas Vean por ejemplo Ahi van Algunos carros No manches Eso es bueno Eso es bueno Creo que la gente Ya esta empezando a salir Aunque Eso tambien No es como 100% bueno Ya que los zombies Podrian hacerles algo Pero en fin En fin Sigamos con esto Porque siempre me confundo Es bastante Bastante lento Pero ya estamos llegando a la zona Ya estamos llegando a la zona Excelente Excelente No se si me voy a llevar este O me voy a llevar otro Pero este si lo quiero modificar Algunas cosas Solamente Ya que la isla Es algo bastante Bastante grande Vamos Y donde Donde exactamente Vamos a aterrizar Vamos bajando el tren De aterrizaje Amigos Para hacer esto De una manera Correcta Ok Ok perfecto No se si a la isla Que vamos a ir ahorita Es gente buena Gente mala Pero lo vamos a averiguar Vamos aterrizando despacio Ahí esta Ahí esta Perfecto Perfecto Y lo voy a modificar Rapidamente Vamos para Esta parte Lo tenemos que meter Al hangar Amigos Vean Ahí esta Los militares Zombies Así es Esto Aquí donde Comenzó Todo Los militares Están perdidos Ya Pero No importa No importa Nosotros vamos a rescatar A toda esta gente Algunas modificaciones Simplemente De armas Y diseño Que ahorita Se los voy a mostrar Bien Por ejemplo Vean Este Skin Que tiene El helicóptero Wow Esta super Increible Me voy Me voy Vean la cantidad De zombies Militares Que hay aquí No manches Obviamente Había mucha gente Me voy un poco Más de reversa Lo siento mucho Amigos Tendré que atropellar A todos los que Estén por mi camino Porque ahora si Nos dirigimos A la zona A la ubicación Donde esta esa isla Que vamos a ir a visitar Ahorita Porque Ocupamos Más recursos Más recursos Todavía Todavía No estamos construyendo Nuestros refugios Pero muy pronto Muy pronto Ahorita estamos en Recolección de cosas Que por cierto Vamos a guardar Este avión Un poquito de color Para que sea Más padre aún Y ahora si Ahora si Vámonos de aquí Tres Dos Uno Despeguen Vamos Vamos Está perfecto Ya lo guardamos Es nuestro Técnico guardado Ya lo tenemos guardado Ya despegamos De la zona Ahora si Ha llegado el momento De ir A invadir O ver Si son buenas personas No sabemos Porque en el video Anterior Que si no Han ido a ver Lo de zombies Que Porque se apagó No 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 En el video Anterior De zombies Vimos Que Fuimos a invadir Una base Pero porque Ellos nos Bueno yo les empecé A disparar Para ver si Me iban a disparar Y si Eran malos Eran personas malas Amigos empezó a fallar El avión Pero seguimos Seguimos en esto Espero llegar Espero llegar Ya no estamos tan lejos De la zona Tendré que Lamentablemente Abandonar el avión Porque como pueden ver Ya está sacando humo No sé a que se deba esto Se dañaron totalmente Las hélices No sé si entró algo por ahí O se quemaron Al parecer Solamente dos están funcionando Estamos como piloteando Más que nada Y pues espero que funcione En verdad Porque esto Si está difícil Si está difícil Llevárnoslo así amigos Aunque no imposible No imposible Ahí va Ahí va Ahí va Excelente Excelente Acá amigos Veo la zona Veo la zona Estamos llegando Estamos llegando Al lugar Ok vean Como son tantas cosas Es como una Un lugar secreto Esto tarda Esto tarda Pero aquí está Aquí está Vean Estamos llegando Tendré que abandonar esto Donde no Haga una destrucción total Así que aquí lo voy a aventar Ni modo Lo siento mucho Y Vámonos Vámonos Ahí está Perfecto Ok Empiezo a ver Algunos árboles Aquí está la isla Vean Aquí está la isla Vehículo destruido No importa No importa Tenemos que nadar Hasta allá amigos A ver si no nos pasa nada Está muy fuerte Aquí Las olas Y todo Que bonito Que bonito Vean la sombra Ahí de nuestro personaje Como se ve Que se hubiera que subir Por aquí Vean el agua No manches No inventes Ok perfecto Perfecto Eso todavía se nos complica Todavía se nos complica No entiendo nada Perfecto Perfecto Creo que podemos proceder A ver todo lo que hay aquí Vean Barcos Esta zona Está más protegida Que nada Vean La cantidad Y creo que aquí no hay zombies Porque como están En el mar Vean Tienen bandas de distribución No manches Esto ya es algo Algo grande Obviamente no voy a sacar Ningún arma aquí amigos Pero vean la cantidad De cosas que tienen De autos Que no sé Cómo se los han de llevar Radares Vean aquí No manches Ahí tienen tubos De que siguen construyendo En esta zona Autos Que no sé cómo llegaron aquí Cómo es que los mueven Si están en una completa isla Ok Esto está bastante Bastante cool Pero sigamos buscando Sigamos buscando Algo que nos funcione A nosotros No sé Algún jet Algún carro Armas Algo por el estilo Lo bueno es que no nos están Haciendo nada Ok Ok No quedo problemas Si todos están armados Uy ahí tenemos Un helicóptero Que fue destruido Amigos Vean aquí Cómo hicieron puentes Con todo esto Wow Está bastante Bastante bien Pero Al parecer Estos son helicópteros Ok Los están reparando Este ya Ya se murió De desolación Ahí Que creo que puedo Juntar sus recursos Si miren Dos recursos Nos dio Ahorita lo que quiero Es no sé si tienen Algún jet por aquí Que de verdad Nos funcionaría Bastante bien Para regresar a la zona Y terminará con alguno Que otro zombie Amigos Terminará con alguno Que otro Por ahí Que nos encontremos Porque aquí No creo que haya zombies Esta zona Más que nada Es como de protección Y de recursos Que la verdad Está muy Muy bien hecha Vean aquí Tenemos más gente Que de hecho Todos lo están cuidando Tanques de gas Todo Todo está bastante Bastante bien Mucha gente Me ha dicho también Oye Edgar Cambia de skin Ponte otras skin Nuevas Y si amigos Vamos a ir Recolectando trajes También No se me desesperen Todo a su tiempo Tranquilos Creo que eso es todo Lo que tiene esta base Amigos Más que nada Es como de protección Como les comento Vamos aquí A ver si no nos caemos Y si eso es todo Vean Están los jets Y todo Pero lo están reparando No entiendo Por qué Todos están destruidos Vean Tienen tanques También Tienen de todo Absolutamente de todo Aquí nos faltó Una parte por ver Están los tanques Los autos Aquí está la entrada Pero No sé Por qué Están destruidos La mayoría De sus jets Y los siguen reparando Vean Aquí lo están reparando Tenemos este Como helicóptero Ahora sí O no sé muy bien Que sea Avión Helicóptero No recuerdo exactamente El nombre Pero por ejemplo Ahí tenemos más Pero nos vamos a retirar De aquí Ya que no hay muchas cosas Ok amigos Lo tenemos Perfecto Y pues Esto es todo Lo que hay en esta zona La verdad Es una isla Bastante Bastante grande Bastante extensa También Pero no tiene Cosas que nos funcionan Simplemente este helicóptero Que si se lo vamos a agarrar O bueno Si ustedes saben El nombre completo Déjenme en los comentarios Vean Está bastante grande Vean todo eso Que está ahí Ahora sí Es el momento De irnos de esta parte Amigos Ahí está Creo que volamos Más rápido así Excelente Vámonos Bueno Ahí está el avión Perdón Perdón Me confundo Me confundo Ahí cayó Nuestro avión Vamos a verlo A ver si funciona A ver qué pasó Es más Voy a guardar Este helicóptero Rápidamente Ok Vehículo guardado Perfecto Ya bajé el tren De aterrizaje Vamos a ver Cómo quedó Nuestro helicóptero Que ahí hay Unas casitas De campaña Amigos Tal vez me quedo Por aquí Ya que Creo que puedo Conseguir Alguno que otro Recurso Y por cierto Para el próximo episodio Ya vamos a armar Nuestra Ahí está amigos Aquí cayó Nuestro helicóptero Hay alguno que otro Carro Ahorita vamos a armar Nuestra Primera zona Donde vamos a quedarnos Que es aquí Ok Vamos a guardar Este helicóptero Ya lo tenemos guardado Por cierto Se me olvidó Vean Aquí cayó Nuestro avión No sé si funciona No Creo que explotó Vean Lo saquearon Todo Está abierto No puede ser ¿Quién habrá sido? ¿Quién se habrá metido A robar? Mi hermoso Avión Órale 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 Nuestro refugio Vean Aquí hay algunos Zombies Pero les voy a enseñar Todo el proceso Aquí Esto Soy nuevo en esto todavía Pero Yo sé que va a quedar bien la casa Yo sé que va a quedar bien el refugio Más que nada Porque casa No creo Pero igual un refugio acá chido Si nos aventamos ahorita rápido De hecho ya estoy por terminar amigos Ya estoy por terminar este refugio Donde nos vamos a quedar El día de hoy Así es Esto nunca lo había hecho En ninguna serie Armar un refugio Pero en esta ocasión Lo estoy haciendo Porque la verdad Creo que ya Hay que cambiar un poco El panorama De la serie de zombies Que ahora si va a estar Bastante bastante genial Lo vamos a aventar Unas construcciones Unos edificios No, no Vamos a hacer cosas Bastante bastante geniales Por ejemplo Aquí hay que seguir cerrando huecos Que dejé por aquí amigos Ahí creo que ya no entran Y Ahí Creo que vamos a poner Uno más Vamos a ver Igual ahorita va a terminar Con esos zombies Que se metieron Vean, vean Todo esto Nunca se los había mostrado Detrás de cámaras Amigos Construyendo Que es lo más tardado Pero en fin En fin Yo sé que les gusta ver esto Porque esto Es Zombies Episodio zombies Ahora si Vamos a poner Aquí todavía Nos faltan un montón de cosas Nos faltan un buen de cosas Pero van a ir Siendo campamentos Que vamos a ir dejando Amigos Van a ver Que esta serie Va a estar bastante Bastante buena Que tapar todos Estos huequitos También No se meta ningún zombie Ninguno Amigos Ahí está Perfecto Y creo que ahora Ya me puedo salir de aquí Amigos Dice que estamos deshidratados Ahorita les enseño Rápidamente la casa Tengo que ir a recolectar Un poco de agua Eh Ok, ok Hasta acá veo una bahía Veo una pequeña bahía Aquí en esa parte Para recolectar agua de mar ¿Qué van a decir? Oye Edgar Es agua salada Pero ¿Qué es eso? Oh No manches No manches Ok Creo que si puedo juntarlo ¿No? No manches No manches No manches No manches La vida La vida Ok, inventario Agua limpia No tenemos Vamos a ver si podemos Hacer agua un poco No, no podemos No podemos hacer nada De agua Campamento Fogata Ahí está Perfecto Espero no se apague Y ahora Y ahora Y ahora nos debería Dejar de juntar Agua Por favor Para hacer un poco De agua Me voy a Me voy a rimar Un poco más acá Voy a poner el campamento Porque ocupo Hacer el agua Vamos a ponerlo aquí Y ahora Ahí está Perfecto Hacemos el agua Excelente Excelente Miren ahí estamos Tomando el agua Lo tenemos listo Juntamos esto rápidamente Ok, ya se apagó Y ahora sí Les voy a mostrar La ubicación Del primer campamento En esta serie De zombies Que si quieren ver Otro video de zombies Estamos llegando Más de 5 mil 6 mil likes El primer video De zombies Llegamos a 34 mil likes Así que No creo que haya Problemas si llegamos Aquí a Perdón Si haya problemas Si llegamos No creo que haya Problemas si llegamos A más de 5 mil likes En este video amigos Para seguir construyendo Refugios Y voy a acabar Con ese zombie Ahí está Perfecto No, no se pueden Meter aquí Acabamos con él No se muere ¿Qué? Ahí está En la cabeza Así es cierto Ustedes me lo han dicho Tantas veces Y se me olvida Y pues nada amigos Aquí me voy a quedar Voy a poner mi fogata Eh, fogata aquí Para, porque aquí Vamos a pasar la noche Entonces La ponemos ahí Y perfecto amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales De verdad Compártan mucho este video En todas sus redes sociales Ya que apenas Está comenzando Esta buena serie De zombies Vean Tenemos un refugio Casitas de campaña Un helicóptero Avión No, no Tenemos absolutamente De todo Y ahora sí Nos vemos Hasta un próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!